hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos mini cheese cakes que quedan perfectos para las mesas de postres o mesas de dulces y además están súper deliciosos es súper práctico y pues comencemos con la receta por aquí ya tenemos listos los ingredientes que les voy a dejar las cantidades en la cajita de la información aquí abajo donde dice descripción del vídeo ahí le pican y lo van a poder encontrar la galleta ya está aquí molida con 100 gramos de mantequilla y ya tengo también preparados mis moldes con capacillo este es el tamaño normal estándar lo primero que vamos a hacer es acremar nuestro queso con el azúcar por eso es importante que nuestro quesito ya esté a temperatura ambiente para que el acremado sea mucho más sencillo esto yo lo estoy haciendo en la batidora en la primerita velocidad o sea en lo más más bajito lo pueden hacer con batidora de mano o incluso con un globo si es que no tuvieran batidora el chiste es que no hay como que batirlo a gran velocidad porque no queremos incorporar aire en el cheesecake aquí lo que vieron que hice fue que mezclé la maicena con la crema para batir normalmente la mezclo junto con el azúcar y ya le agrego al queso pero se me olvidó hacerlo así entonces la estoy mezclando aquí con la crema para batir también lo pueden hacer pero siento que es más fácil hacerlo con el azúcar y esto bueno como que mezclar previamente la maicena nos va a ayudar a que no se formen grumos en todo el proceso de batido ya sea que lo hagan con batidora de mano con globo les recomiendo que estén pausando su batidora para que puedan raspar las paredes del bowl de esta manera y no les queden cachitos de queso por ahí sin integrar esto ya que lo veamos que está así más integrado vamos a empezar a agregar los huevos uno a uno eso significa que ponemos un huevo dejamos que se bata ya que veamos que no se ve en la mezcla agregamos el siguiente y así hasta terminar cuando acabemos con los huevos entonces agregamos también nuestra esencia de vainilla igual dejamos que se integre en nuestra mezcla de esta manera y por último vamos a agregar la crema para batir en los ingredientes les voy a dejar la observación pueden sustituir la crema para batir con media crema o con crema ácida el chiste es que bueno sea algo así como espesito y esto lo vamos a raspar otra vez las paredes del bowl para darle una última batida y listo sea solo hasta que veamos que esté todo bien integrado de esta manera no debemos sobre batir en este caso la crema para batir solo es para darle consistencia no queremos como que nos haga volumen incorporar aire ni nada de eso ya con nuestra mezcla lista lo siguiente es poner la galletita en los capacillos yo lo hago así con esta cuchara entonces me aseguro de que todos los capacillos tengan la misma cantidad de galleta y únicamente pues empezamos a aplanar bien así para que quede bien apelmazadita la capita de abajo la costra de galleta y no cuando pongamos la mezcla no se nos mueva si queda así sueltita entonces ahí compactamos bien bien en el fondo y listo empezamos a agregar nuestra mezcla del cheesecake vean que cremosita deliciosa queda de verdad no se van a arrepentir igual con una cucharita le vamos agregando si lo quieren hacer con un scoop de helado y ya lo llevamos a nuestro horno el horno aquí va a 150 grados centígrados o lo más bajito que les permita su horno y va a tardar aproximadamente una hora hora 20 el chiste es que cuando ya pase el tiempo vean que está así como ya se quitó por arriba apagan el horno y dejan que se enfríen ahí con la puerta entreabierta ya que estuvieron completamente fríos los llevé a refrigerar toda una noche y aquí ya los tenemos listos para decorar es importante que los refrigeren por lo menos una noche para que tengan bien esa consistencia y obviamente esto fríes y todo sabe mucho más delicioso le voy a poner aquí una capita de mermelada de fresa está igual ya se las he enseñado en otros vídeos por acá les voy a dejar el link es la mermelada de fresa que usé igual en otro país de queso que les enseñe pero ese va con queso doble crema les ponemos a todos su mermelada y les voy a poner a estos la mitad de una fresita que ya están desinfectadas lavaditas así de lindo por último les voy a barnizar brillo a cada fresa porque como van a estar en una mesa de postres pues no queremos que se resequen ni se agafea la fruta y así es como nos quedan vean qué chulada ya vieron lo deliciosos que se ven así ya como montados en en una base cita en donde crean en donde quiera que los vayan a presentar y hemos llegado a la parte más sabrosa de los vídeos más deliciosa más esperada la probadera ya tengo yo uno por aquí estos como les mencioné en el vídeo también los pueden como sacar del papelito para presentarlos como que nunca pasillo limpio pero también vean así como es pues muy fácil ponerlos ahí mismo se decoran y ya a la hora de degustar pues ya nada más pues quien se lo vaya a comer le va quitando el papelito y provechito para adentro que rico está esto y más con la frutita así fresca super super recomendado hemos llegado al final de este vídeo pero no se vayan sin darle like sin suscribirse si es que aún no están suscritos compartan este vídeo y comenten me por acá bajito aunque sea un saludo y yo los veo en el próximo vídeo